¡Muy buenas a todos gente de Magnet! Bienvenidos al Rey de la Pista en su versión para Southdown, donde esta semana tenemos a un nuevo aspirante que viene a desafiar al Rey Mauro para intentar quitarle la corona y el trono. Es el aspirante Dragon, nada más que su nombre ya impone bastante, pero el Rey Mauro va a dar todo lo que tiene de sí para mantener esa corona. Así que gente, ¡vamos al combate! Empieza Mauro el combate con su Gudra y el aspirante Dragon empieza con Galbántula, que le recuerda la red viscosa en el campo a Mauro. Gudra que tira lanza, ya más super potente contra Galbántula, que lo deja un solo PS de vida por la banda Focus. Entra ahora Silveon, Mauro retira a su Gudra para meter a Chansey. Chansey que pierde un poquito de velocidad, le cuela el tóxico Silveon a Chansey. Chansey que usa deseo, pierde un poquito de vida por culpa del veneno de Silveon. Silveon que usa paz mental, se sube al ataque especial y a defensa especial y de un campana cura. Chansey se cura su cambio de estado. El deseo se hace realidad, así que Chansey recupera toda la vida. Había perdido nada, muy, muy poquita vida. Y entra Gengar, Gengar que se lleva ese bozarrón super potente de Silveon que lo deja a mitad de vida. Usa mismo destino Gengar, va a intentar llevarse al Silveon del aspirante Dragon y lo consigue. Silveon que ha debilitado porque Gengar también lo ha hecho. Entra ahora Rotom por parte del aspirante y Mandivas por parte del Rey Mauro. Usa volteo cambio Rotom, golpea a Mandivas, vuelve a la Pokeball del aspirante Dragon y vuelve a entrar Galbántula. Usa despejar Mandivas, quita la red Viscosa de ahí y de un trueno de Galbántula Mandivas cae debilitado. Puede meter Galbántula ahora a la red Viscosa si quiere. Entra Metagross, Dragón retira a su Pokémon, mete a Rotom, Metagoros. Mega evoluciona Mega Metagross, usa Puño Bala que le quita muy poquita vida. Al Rotom de Dragón recupera vida con Restos, retira Mauro a su Pokémon y mete de nuevo a Gudra en el campo. Usa Fuego Fatuo Rotom, Fuego Fatuo que ha fallado, como siempre suele hacer Rotom. Y el aspirante Dragon retira a su Rotom para meter a Skarmory. Skarmory que recibe ese Lanza Llamas tan potente de Gudra, otro Lanza Llamas para tumbar al Skarmory de Dragón. Dos Pokémon han perdido, cada uno entra nuevamente Galbántula al campo. Retira Mauro a su Gudra para meter a Mega Metagross que le cuela la red Viscosa Galbántula y de un Puño Meteoro tumba a Mega Metagross al Galbántula de Dragón. Entra ahora Rotom Lavadora por parte de Dragón que se lleva ese Cabezazo Zen de parte de Mega Metagross. Le cuela el Fuego Fatuo Rotom a Mega Metagross así que le merma el ataque físico. Aparte de que va a ir desgastándolo poco a poco en cada turno, Mauro retira a su Mega Metagross, mete a Chansey que puede curar perfectamente el estado de Mega Metagross. Rotom que ha usado Divide Dolor, usa ahora Voltio Cambio, golpea a Chansey, vuelve a la Pokeball y entra Excadrill. Chansey que había tirado Campana cura así que cura la quemadura de Mega Metagross y Excadrill que usa Terremoto. Casi debilita a Chansey, Chansey que usa Deseo y de otro Terremoto de Excadrill, Chansey cae debilitado. Pedazo de Pokémon que ha debilitado por parte del Rey Mauro. Entra ahora Gudra por su parte que pierde velocidad, entra Charizard de Dragón. Gudra que falla el movimiento, Charizard usa Danza Dragón, se sube el ataque físico y la velocidad y recibe ese Cometa Draco, golpe crítico además de parte de Gudra. Y Charizard cae debilitado. Entra Rotom por parte de Dragón, Mauro cambia su Pokémon, mete a Metagross. Metagross que va a perder velocidad por culpa de la red Viscosa, recibe ese Hidrobomba de parte de Rotom. Cabezazo Zen contra Rotom que lo deja muy tocado, pero Rotom merma el ataque físico de Metagross con un fuego fatuo. Está quemado Metagross así que va a ir perdiendo vida aparte de que ya no tiene tanto ataque físico. Entra Escadril, Escadril que va a recibir ese cabezazo Zen de parte de Metagross que le quita muy poquita vida. Metagross pierde vida por culpa de la quemadura, puño bala contra Escadril para intentar quitarle algo más de vida justo antes de morir de ese terremoto de Escadril. Entra ahora Emboar, Emboar que pierde velocidad, Emboar que ataca con golpe bajo, no tumba Escadril y Escadril de un terremoto tumba al Emboar de Mauro. A Mauro solamente le queda un Pokémon que es Gudra y es bastante peligroso, pierde un poco de velocidad Gudra. Gudra que recibe ese terremoto de parte de Escadril y de un Cometa Draco, Gudra tumba al Escadril del Aspirante Dragón. Pierde ataque especial también Gudra, entra ahora Rotom a mitad de vida, usa Hidrobomba que no es muy eficaz, le quita muy poquita vida a Gudra. Gudra usa de nuevo Cometa Draco, deja a Rotom prácticamente debilitado, recupera un poquito con restos. Le cuela el fuego Fatu, así que Gudra tarde o temprano va a caer debilitado, falla ese Cometa Draco, Gudra. Rotom recupera un poquito de vida, Gudra ya está casi hecho, Rotom no. Rotom usa Hidrobomba pero lo falla, otro Cometa Draco de parte de Gudra para Rotom, no salta el golpe crítico. Recupera vida con restos Rotom y Gudra que ha dictado por culpa de la quemadura. A Mauro no le quedan más Pokémon y tenemos nuevo Rey de la pista. Gente, tenemos nuevo Rey de la pista, el Rey Dragón. Dragón, ponte en contacto conmigo por Twitter para tenerte localizado y Dragón ya está esperando a un nuevo oponente para la semana que viene. Así que quien se quiera enfrentar al Rey Dragón, que por el nombre como ya digo impone bastante, tendrá que dejar abajo en los comentarios Dragón te reto. Yo vendré mañana para ver quién de vosotros es el nuevo aspirante, tendrá que poner en contacto con el Rey Dragón, hacer el combate y enviármelo antes del jueves. Así que gente, os deseo mucha suerte a todos, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like y dejadme un buen comentario. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.